Ayer, incluso, vamos a ver si nuestro amigo Eduard, allá en el máster, pues, nos coloca para ver las declaraciones y la forma de cómo se expresó el Ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, mientras visitó San Francisco de Macaulín, incluso llamó de irresponsable la ciudadanía, aparte la ciudadanía, por la forma como se estaban exponiendo y por no acatar las disposiciones que desde hace rato, ¿verdad?, había estado haciendo el gobierno dominicano para impedir la propagación de este COVID-19. Se refirió a las actividades sociales, a las caravanas, a las marchas, sobre todo en campañas que se habían estado haciendo aquí en las celebraciones, haciéndose en San Francisco de Macaulín, en post-electoral. Mucha gente, muchos medios, han estado criticando y cuestionando de esa actitud que exhibió el Ministro, pero yo entiendo que la actitud del Ministro y los cuestionamientos son las cosas que importan en este momento. Lo que importa en esto es que podamos nosotros unirnos como una sola persona, acatando el llamado que hacen las autoridades. Yo sigo insistiendo que la única manera, después de Dios, de nosotros lograr cortar la cadena, ¿verdad?, que se siga expandiendo, que se siga la contaminación, y quedando en nuestras casas, sabiendo si es inminente, si es una emergencia que usted tenga que salir a las calles, pues es la única manera que usted tiene que hacerlo. No creo que este momento sea para estar cuestionando si el Ministro dijo o no, que si el gobierno no, que si se debió hacer, que si las elecciones del pasado 15 de marzo debieron haberse suspendido. Eso no es lo que importa ahora. Cuando usted se imagina que dentro de esta situación que vivía el país durante ese último mes, por la suspensión de las elecciones y que la de 15 de marzo se hubiese suspendido, es tal vez posible que sí, que hubiésemos podido evitar, claro, esto combinado con un plan de acción que hubiese sido diseñado por las autoridades y que esto traerá como consecuencia, pero posponer o suspender las elecciones, tal vez no estaremos nosotros en esta situación en este momento. Pero de suspenderse también vamos a ver el otro impacto, que va a ser doble, el impacto social por el enono que tenía la ciudadanía, por la posposición de las elecciones, si también se hubiese hecho lo mismo con esta, si hubiese aumentado el enono que tuviera un buen momento, con esta situación del COVID-19. Así que yo creo que este no es el momento para saber si había que suspender o proponer las elecciones en ese momento. Este es el momento de cada quien aunar esfuerzo y aportar ideas de acciones que se puedan utilizar para minimizar el impacto que ya estamos siendo nosotros impactados en este momento por esta situación. Es un plan de acción, por ejemplo, el gobierno se tiene previsto que hoy, esta noche, se dirija al país, también se tiene las expectativas de que van a seguir arreciando, siendo más estrictas las medidas, porque hasta ahora las que se han estado obligando a hacer, parece que no son las más expectativas. Porque nosotros, los ciudadanos, nosotros, nos resistimos a acatar, si hay un toque de queda de 8 de la noche a 6 de la mañana y todos sabemos y debemos crear la conciencia cuál es la razón para nosotros no salir y ganar a nuestra casa, pues no veo la necesidad de hacerlo. De esta manera que hoy se espera que se sea un poquito más drástico, incluso se habla de que puede haber un toque de queda de 24 horas. De hacerlo así es nosotros mismos, nuestro comportamiento que ha permitido y que va a permitir que el gobierno sea más estricto, porque debemos acatar las orientaciones que nos dan los organismos que están autorizados para eso. Yo reitero, es nuestro papel orientar la población y también exigirle al gobierno la responsabilidad de suplir muchas de las cosas, muchas de las necesidades que tiene este país. Vemos que dice el gobierno, se documentaron, que se iba a popularizar el asunto de hacerse las pruebas ya en múltiples hospitales del país. Ojalá y que eso realmente se pueda dar. Pero también hay que entender el producto, que esto es en el mundo entero que está, entonces todo el mundo quiere ir a hacerse las pruebas. Hay que, de alguna manera, debe de haber un control en ese sentido. Lo que en conclusión yo quiero compartir con ustedes, que por favor nos mantengamos atentos y cumpliendo con las normas, con las reglas que han sido establecidas para de esta manera nosotros pues lograr romper la cadena de contagio de este COVID-19 que está entre nosotros y de manera especial en la provincia de Duarte. En el día de ayer se confirmaron que había unos 29 casos confirmados con COVID-19 aquí en la provincia de Duarte. Esa es una situación que nos dice a nosotros preocupante, pero que eso, el pánico, no lo dejemos nosotros pues agarrando. Seguimos nosotros pues orando desde aquí, manteniendo la fe en ese que todo lo puede, estamos convencidos y seguros. Tenemos la fe puesta en el Señor de que esto va a pasar. Y que esta situación nos va a dejar a nosotros como país, como humanidad, una gran lección. Y ojalá que podamos realmente aprenderla y valorarla para el resto de nuestra vida.